Canto de esperanza, Rubén Darío, Nicaragua Un gran vuelo de cuervos mancha el azul celeste Un soplo milenario trae a vagos de peste Se asesinan los hombres en el extrema ¿Ha nacido el apocalíptico anticristo? Se han sabido presagios y prodigios se han visto Y parece inminente el retorno de Cristo La tierra está preñada de un dolor tan profundo Que el soñador imperial meditabundo Sufre con las angustias del corazón y del mundo Verdugos de ideales afligieron la tierra En un pozo de sombras la humanidad se encierra Con los rudos molosos del hombre y de la guerra ¡Oh Señor Jesucristo! ¿Por qué tardas? ¿Qué esperas para tender tu mano de luz sobre las fieras Y hacer brillar el sol tus divinas banderas? Surge de pronto Y vierte la esencia de la vida Sobre tanta alma loca Triste o impedendida Que amante de tinieblas Tu dulce aurora olvida Ven Señor Ven para hacer la gloria de ti mismo Ven con temor de estrellas y horror de cataclismo Ven a traer amor más sobre el amor Y tu caballo blanco que nivel visionario Pase Y suene el divino clarín Extraordinario Mi corazón Será brasa De tu incensión Le saludo a José Andrés Ruiz El Movimiento Mundial Dariano y Motivación Latina Le presenta este videoclip del poeta nicaragüense Rubén Darío Canto de Esperanza Y ante los acontecimientos que presenciamos Parecen preparar la venida del Mesías Y tienes que sojer ante dos vías distintas Aceptar la maldad de este mundo O comprometerte con Jesús de Nazaret Sigue a Jesús porque Jesús es la luz Y en Jesús está toda la eternidad Escríbeme MotivacionLatina Arroba Gmail Punto com MotivacionLatina Arroba Gmail Punto com Arroba 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 EnGenel Arroba Poeta Malgratina Tavo De la En Alpranos En обрas Arroba Me Piet Chrom ¡Suscríbete al canal!